Buenas chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo desactivar el sonido y la vibración del teclado en tu Galaxy Z Flip 6. Dejando muy claro que este no es el Z Flip 6, pero el procedimiento sería lo mismo. Primero vamos a entrar en ajustes, sonido y vibración, entramos en sonido del sistema y desactivamos el teclado Samsung. Bajaremos hasta vibración del sistema, a ver aquí lo tenemos y desactivamos el teclado Samsung para desactivar la vibración en este caso. Pues ya estaría chavales, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario.